Hola a todos y gracias por acompañarme en el día 94 de este podcast con la Biblia todo el año. Mi nombre es Leo Lozano, pastor asociado en Revive GMC en Pasadena, Texas. Y el día de hoy vamos a comenzar Mateo 22. Y estoy contento y emocionado de poder leer la Biblia contigo este día. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero tú puedes acompañarme con cualquier traducción que tengas delante de ti. Lo importante es que aquí estás dispuesto a pasar unos minutos en la Biblia, a leer y a dejar que el Espíritu de Dios se hable a nosotros. Y para ello es importante dedicar unos minutos a lo largo del día, meditar en esta escritura para crear precisamente ese espacio donde Él puede venir y hablar a nuestros corazones. Así que con eso en mente, ¿por qué no vamos juntos a la Biblia? Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada. Se han matado los toros y las reces engordadas, y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros se agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista, y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Y puedes verlo como una palabra dura. Y Jesús ha venido haciendo últimamente el tono. El tono se ha vuelto un poquito fuerte, pero tiene una razón de ser. Y es que una vez más, como lo hemos venido hablando, los que fueron invitados a esta fiesta, menospreciaron la fiesta. Menospreciaron al huésped de la fiesta. Perdón, no al huésped, al que está poniendo la fiesta, al anfitrión. Y es importante meditar en esto, reflexionar en esto, porque los que se supone que deberían entender mejor, no lo entienden. Aquellos a los que les fue confiado todo esto, lo han despreciado. De que otra manera te lo puedo decir, los que uno pensaría que son los lógicos. De que, ah, claro, tú estás listo. Tú, claro que vas a reconocer la invitación y celebrar la invitación y reconocer a Jesús, al Mesías. Y los que tenían toda la información, a los que les fue confiado esta buena nueva, a los que se supone que mejor deberían de conocer el corazón de Dios, son quienes menos lo están haciendo. Y eso, eso lastima el corazón de Dios. Y sabes, hay ocasiones en nuestros círculos que nosotros tendemos a pensar que, ah, sí, nosotros somos los buenos de la historia. Nosotros somos los que estamos bien. El resto, el resto está mal. Y a veces somos muy duros y muy prontos para juzgar a otros porque no parecen la persona correcta, porque pareciera que no son los que, sabes, no son los que entienden, no son los invitados. Pero, una vez más, y creo que esto está aquí para advertirnos a nosotros de no caer en este error. De, uno, por un lado, menospreciar a los que parecen ajenos y de nosotros no creérnosla. De que no haya este orgullo en nuestro corazón. Que no haya esta soberbia en nuestro corazón. Porque nos podemos quedar fuera. Entonces, por aquí podemos hablar, sí, a lo mejor estamos hablando entre judíos y gentiles, pero podemos también hablar de, entre comillas, justos y pecadores. Entre comillas, santos y pecadores. Los que se supone que no tendrían lugar en la fiesta fueron los que terminaron teniendo lugar en la fiesta. No por sus propios méritos. Simplemente porque así lo quiso él. Entonces, no descontemos a quienes Dios no descuenta. No ignoremos a quien Dios no ignora. No le cerremos la puerta a quien Dios no le cierra la puerta. Porque al final él quiere la fiesta llena. Entonces, una vez más, mi oración es que podamos tener cuidado. Que no caigamos en este mismo error que los fariseos. Que estos hombres religiosos. Que podamos estar atento a la voz del Señor y a la invitación del Señor. Que seamos esos buenos mensajeros. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y no puedo esperar a verte o a escucharnos una vez más el día de mañana. Dios te bendiga.